Ya arranca el mes de julio y las expertas de belleza de peatonal Junín ya piensan en el Día del Amigo. Sí, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. En este mes, tan especial como decías, el mes del Día del Amigo, tenemos preparada una sorpresa para todas nuestras clientas. Seguramente la idea es agasajar y mimar. Sí, por supuesto, en eso pensamos y es por eso que con la línea Reblom tenemos pensado invitar a nuestras clientas a acercarse, que podamos mimarla, que podamos agasajarla en este mes del Día del Amigo. Seguramente todo esto tiene que ver con maquillaje. Sí, por supuesto, como te decía, con la línea Reblom tenemos pensado que vengan a conocer la línea, que vengan a probar, que vengan a testear los productos, la calidad, los colores, las nuevas tendencias. ¿Cómo son estas nuevas tendencias? Hablemos de labiales, hablemos de pestañas para ojos. Sí, por supuesto, los ojos se usan muy marcados, muy cargados en esta nueva temporada, con unas pestañas verdaderamente importantes. También en los labios tenemos la tendencia de los gloss, los colores muy vibrantes, colores llamativos, y para las que no se animan también se usa una tendencia muy suave en los labios. Seguramente hay que acercarse de una u otra forma hasta peatonal para poder sacar el turno. Sí, 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 pueden pedir turno acercándose hasta junio 1198, también llamando a los números de teléfono de nuestro local, y si no también por nuestra página de Facebook. Bueno, los felicitamos por esta iniciativa y feliz Més del Amigo. Bueno, muchas gracias y feliz Día del Amigo para todos.